Hola a todos aquí Torri2280, continuamos con Resident Evil 2, estamos con Leon Kennedy y hemos hecho lo de los tres medallones. Se nos ha abierto esto, pero creo que volveremos otra vez a lo que sería la zona de la comisaría, porque no puede ser. Hay muchos sitios para abrir. Ya ha tenido enfrentamiento con Likers, y son complicados con ganas. No veo nada. Bueno, vamos a ir de arriba a abajo. Wow, esto es impresionante. Esto es enorme. No, 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 no. No, 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 no. No tengo electiva. Tendré que matarlo. La madre que lo parió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a mirar... ¿Me he dejado algo por ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este era el del 3... ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí podría guardar, vamos a guardar, aunque no vamos a parar porque me he enfrentado al tocho este. No creo que vuelva a repetir, pero... ¿Los perros? ¿No? 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 Por eso está claro, ¿no? Encercar ¡Espáltame! ¡Eh! ¿Quién eres? Cuidado Bájala FBI Lo siento Gracias Por la ayuda Me sorprende que hayas llegado aquí ¿FBI? ¿Qué está pasando? Lo siento, es información confidencial ¿A dónde vas? Hazte un favor Deja de preguntar y sal ya de aquí Bueno, esta es Ada Wong No hemos terminado de hablar Esta es Ada Wong Vale Un poquito a sus sitios, que no me molan nada Por aquí van a pasar líquers que va a dar gusto, seguro Esto no se ve una mierda Eliminación del equipo Objeto a eliminar Llave del coche Patrulla 749 Detalles Llave torcida No se puede usar Pero aún puede abrir el maletero en las puertas del coche con los botones 7 4 3 9 Muy bien Hoy quiero hablaros de algo muy importante para mí ¿Conocéis los populares muñecos de Mr. Raccoon, no? Bien, he oído que algunos chicos traviesos lo usan para prácticas de tiro Y eso me pone muy triste Los niños buenos no harían algo así en la vida real, ¿verdad? Porque es muy muy peligroso, así que no lo hagáis Eso es todo, nos vemos en el zoo, Mr. Raccoon ¿Mario? ¡No! ¡Ana! ¡No! ¡Bien! Esto es lo que decía el muñeco, pero bueno. ¡Diamante! ¡Diamante! Y el azul. ¿De ahí vienen a cerca? No tengo esto. No tengo esto. Una morgue. No tengo esto. En la cárcel, aunque eso encajaba con su diagnóstico clínico. No tengo esto. No tengo esto. No tengo esto. Gracias. No tengo esto. 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 Quédate ahí, anda. No tengo esto. Y si le abro y me lo cargo. A ver si tiene algo. No, no tiene nada para dentro. No tengo esto. Elimina toxinas, reduce el daño recibido, protege y contravenido por un tiempo. Bueno, pues ya lo tengo. Y si me sale un verde, pues ya tengo todo. Y ahora saldrán los perros. Se ha escuchado no correr, eh. Adiós. Vale, tengo la llave del coche. Y tengo la llave de la pica. Creo que aquí es la puerta de la pica. O aquí. No me acuerdo ahora dónde. Pero también está por comprobar esta puerta de aquí. ¿Dónde estaba la llave? No. 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 Vale, creo que esa palanca abre dos muertos. Pero claro. ¿Eh? ¿Hola? Eh. Por fin, un ser humano. Hola, humano. ¿Llevas mucho aquí? Bastante. ¿Eres el único que queda? No, somos unos cuantos. Buenas noticias. Salvo que te envíe Irons. ¿Irons? ¿El jefe Irons? ¿Aún está aquí? ¿Qué importa? Ojalá se lo hayan comido. ¿Qué quieres decir? Él es el cabrón que me encerró. Tendría un buen motivo. Pues sí. Iba a filtrar sus trapos sucios. Supongo que yo habría hecho lo mismo. Eh. Hagamos un trato. Sácame y te daré esto. No hay otra forma de salir de ese garaje. Lo siento. No puedo. Tengo que hablar con el jefe. Mira. Los dos estamos atrapados. O nos ayudamos el uno al otro. Ah. Mierda. Ya viene. ¿Qué es lo que...? Venga. No seas cabrón. Necesitas esto. ¡Sácame de aquí ya! La madre que... Dios mío. ¿Quién va? Soy yo. ¿Puedes apartar eso? No sé qué ha pasado. Ha sido tan rápido. Te dije que te fueras. No querrás acabar como ven. ¿Lo conocías? Era un informante. Con mucha información para mi investigación. Lo que decías, ¿verdad? Eh, no puedes seguir ignorándome. No sé ni tu nombre. Soy Leon Kennedy. Busca una salida, Leon. Mientras puedas. Y hablaremos. Me llamo Eida. Supongo que trato hecho. Vale, espérate. Primero esto. Ya no necesitamos más. ¿Esto qué es? Pero esto parece que haya que mover las casillas y demás. Nota el panel de la cárcel. No hay energía en el panel. Puede la persona a cargo arreglarlo cuanto antes. Supongo que todos lo sabéis. Pero como el panel de energía de la cárcel es viejo de narices. Se necesitan piezas de panel eléctrico. Que ya nadie fabrica. Debería haber algunas en la sala del generador. Agenda. Adenda. Solo queda una de las piezas de panel eléctrico en la sala del generador. El chico que ha venido a arreglar la campana en la torre del reloj debería de tener otra. Así que quitársela. Quiero decir, pedírsela, por favor. Vale, como está estropeado. ¿O no sirve? ¿O no sirve? ¿O no sirve? No sirve. ¿No sirve? ¿No puedo? Bueno, aquí hay un sitio que creo que ahora sí que puedo. No sirve. Pero necesito un sitio para guardar cosas. Si no, me quedo igual. ¡Vale, película! ¿Dónde puedo? ¿Dónde puedo guardar yo? Necesitaría volver atrás. ¿Dónde estás? Aquí. Ya no necesito más de esto porque está en rojo. Pues se van a tirar esto, que no es nada cegadora. Pues tiraré esto, si ya no se utiliza nada más. A ver. Creo que ya no necesito nada más. ¿Y aquí cómo está esto? Bueno, creo que voy a guardar la partida aquí. Porque nos hemos enfrentado a otro boss. Y se acerca algo complicado. Espero que os haya gustado este capítulo de hoy. Un placer estar con todos vosotros. Aquí Tori22680. Nos veremos muy pronto. ¡Hasta la gente! ¡Chao!